El doctor Jorge Enrique Bedoya, el presidente de la Asociación de la Sociedad de Agricultores de Colombia, de la SAC. Doctor Bedoya, buenos días. Hola William, muy buenos días. ¿Cómo recibe esta noticia? ¿Qué es lo que está pasando y qué ha generado este repunte en la inflación? Pues mire, en el caso de nuestro sector, evidentemente el tema del clima ha pasado a una cuenta de cobro bastante alta. Y a propósito de los datos que da el doctor Fernando Quijano, déjeme, le pongo, digamos, las dos caras de la moneda en el sector agropecuario y de cara a los consumidores. En lo que va corrido del año, el crecimiento del precio del tomate de árbol es superior al 63% y las papas 45%. Eso tiene una explicación, en el caso de las papas, por ejemplo, que cuando llega el verano se retrasan las siembras y eso empieza a generar una reducción importante en la oferta. Cosas similares en precios estamos viendo con la naranja, la zanahoria, la misma cebolla, pues que son tan relevantes en la cocina de nuestro país. Pero por el otro lado, y eso también es una señal, no solamente del crecimiento de la oferta de los productos, sino también de lo que puede ser una restricción del consumo de los hogares. Cuando usted mira el comportamiento a la baja, año corrido, del precio de la carne de cerdo, del precio de los huevos, del precio de la yuca, del precio del tomate, pues ahí usted encuentra también como esa discrepancia en materia inflacional. Y le pongo un ejemplo que le daba ayer al director de Planación en esa reunión que tuvimos, donde nos presentaron algunas iniciativas de reactivación económica. En solo cuatro días, en el paro que hubo en el suroccidente del país la semana pasada, el precio de la papa, de la lechuga batavia y de la zanahoria subió por encima del 35% en promedio. En la plaza de Cabasa, la ciudad de Cali. Entonces, tenemos una mirada muy agridulosa de lo que ocurre en materia del IPC. A propósito del comentario que ustedes hacían antes de darme paso en esta entrevista. Doctor Jorge, cuando uno mira la foto que se toma mes a mes de lo que está pasando con la variación de precios al consumidor, uno ubica, por ejemplo, que la ciudad más cara en Colombia es Valledupar, que más o menos la variación fue como del ocho y pico por ciento, y la más barata, Villavicencio, que la variación es del cinco y pico por ciento. Y que lo que más subió al mes de junio fue la educación y, digamos, todo el tema hosteleros, restaurantes y más o menos variación entre el 12 y el 10 por ciento. ¿Usted cree que este drama que están teniendo los alimentos, que la variación fue alrededor del 5 por ciento, el drama de la leche, por ejemplo, que uno ve personas botando leche, el drama, por ejemplo, de los cultivos que se abaratan en el segundo semestre, ¿cree que los alimentos van a seguir forzando la inflación al alza? Pues, Fernando, usted sabe que la bolita de cristal en materia inflacionaria, y sobre todo en el caso del sector agropecuario, es bastante compleja. Pero el segundo semestre yo lo veo con preocupación, primero por ese efecto rezagado que tenemos del verano, y segundo por lo que puede hacer el recrudecimiento de las lluvias en diferentes partes del territorio colombiano. Es que, según el mismo gobierno, son más de mil municipios que los ven con esa alerta en materia climática, y pues la gran mayoría de esos municipios solamente son rurales. Y recuerde usted lo que pasó en Brasil, simplemente para compararlo, en el estado Mato Grosso do Sul, donde prácticamente gran parte de la cosecha de arroz y el tema de la soya se vieron complicados por el exceso de lluvias. Entonces, aquí en el campo es como, como dicen, con el Cristo en la mano, para que las lluvias no vayan a ser muy duras, porque si llegaban lluvias muy duras, pues usted no puede sacar las cosechas que están a punto de salir, o simplemente se le malogran los cultivos. Mire lo que nos pasó hace mes y medio en el grado antioqueño, que, claro, toda la gente estaba diciendo, no, que el crecimiento del sector agropecuario y demás, y en una semana, por culpa de las lluvias y los vientos, se perdieron dos mil hectáreas de banano, y esos son dos mil puestos de trabajo que quedan en vilo, precisamente por este tema del clima. Entonces, yo coincido con ustedes en que el segundo semestre, digamos, lo que queda, pues, habrá que mirarlo con mucho detalle, porque esas oscilaciones que estamos viendo, y a la par de lo que vemos, en el caso de la leche, por ejemplo, en el caso de los huevos, en el caso del cerdo, que pareciera que el consumo de ciertos sectores poblacionales se ve restringido, pues, ahí puede haber una complicación, o bien por el lado de la OCDE, o bien por el lado de la demanda. ¿Y qué podría ser el gobierno, qué medidas podría tomar, doctor Bedoya, para no estar en esta incertidumbre, en un escenario tan incierto frente al tema climático? Pues, miren, lo que nosotros le hemos dicho a todos los ministros, ministras de Agricultura, pues, lo dijimos a la ministra anterior, y obviamente se lo diremos cuando nos sentemos con ella, a la ministra Carvajal, es que en el caso del sector agropecuario, usted tiene dos variables, pues, tiene muchas, pero hay dos variables, William, que el Estado puede hacer mucho. Primero, la reducción de las tasas de interés para los créditos agropecuarios, para el tema de maquinaria, de equipos, y todo lo que conduzca a prepararse mejor para el tema del clima, porque el tema del clima no va a ser solo en este año 2024, el año 2025, el 2026, eso va a seguir siendo una constante. Y segundo, el tema de cómo apoyar a los productores pequeños, medianos y grandes para que aseguren sus cosechas. Usted me dirá, pues sí, pero ¿eso de qué sirve de materia inflacionaria? Pues, si usted pierde la cosecha de este semestre, vamos a decir el caso de la papa o el tazo del arroz, por el tema del clima, si usted no la ha tenido asegurada, ¿cómo va a volver a sembrar? Y eso le terminará repicando en el primer semestre o el segundo semestre del año entrado. Entonces, un sector que, por parte del presupuesto nacional, le han dado tantos recursos, pero que los han puesto en otras cosas, y es precisamente la propiedad del gobierno, hay sin modo. Pero siempre les hemos dicho a los ministros, ministras de la agricultura, venga, el tema del subsidio de la tasa de interés y de la prima para los seguros de las cosechas es fundamental, porque esto llegó a pactar el tema del clima, y productor que no está asegurado, pues tiene un altísimo riesgo de que después no pueda volver a producir si es que el clima alemán logra su producción. ¿Debe la Junta Directiva del Banco de la República para, ya es para el mes de agosto, ¿tiene que frenar la bajada de tasas dado este rebrote inflacionario? Pues, Fernando, ese es un tema que es bastante complejo. Si usted me pregunta con la racionalidad económica, uno diría que sabrá qué pasa con la inflación del mes que sigue. Y si me lo pregunta por el lado del sector agropecuario, le diría, bueno, independientemente de la decisión del Banco de la República, por eso es que el gobierno tiene que meterle más subsidio a la tasa de interés para el crédito agropecuario, porque es que usted lo que no puede frenar es la producción de alimentos vía al costo del crédito, porque aquí lo que necesitamos es que se mantenga la seguridad alimentaria de los colombianos. Y acuérdese, y por eso pongo el ejemplo, de cuatro días de bloqueos en el suroccidente del país, lo que pasó con precios de productos que son tan básicos para la nutrición de los habitantes del departamento del Valle del Cauca. Entonces, yo creo que el campo necesita unas condiciones especiales más allá de una decisión que tome el Banco de la República. Ojalá uno siguiera viendo la senda de creciente de las tasas de interés, pero las realidades macroeconómicas dictarán las medidas que tengan que tomar. Pues, doctor Bedoya, muchas gracias por estar aquí en la FM. Repunte inflacionario en el gobierno. El tema climático parece ser, está jalonando los precios al alza. Es Jorge Enrique Bedoya, el presidente de la SAC, aquí en la FM. 7.54.